Música Quiero mirar y me destrozas que piensas así Y más que ahora me quedas sin ti No es de lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto más como verdad Más de mil cosas mejores vendrás Pero un cariño sincero jamás Desde un minuto, desde un minuto Así que caminará Por la aventura que tú ya verás Será que un cárcel y le pasará Música Quiero mirar y me destrozas que piensas así Y más que ahora me quedas sin ti No es de lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no verás Más de mil cosas mejores vendrás Pero un cariño sincero jamás Música Quiero mirar y me destrozas que piensas así No es de lo que tú vas a sufrir Música Quítame a gritar Soy como una roca Para la hora no me toque Al fin de mi volcán Y pronto voy a estallar Yo quiero estar tranquilo ¡Eh! Que es mi situación La resolución Soy como un lamento El momento boliviano Que tira el sol Y no va a terminar Ya nadie hacer daño ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Y yo soy aquí Es la Pandera Para ellamato Pero estoy la boca Y mi corazón Soy un lento y yo te amaré, yo te amaré porque amaré mi nena no te pegues en la cama, pero mi amante se va a atrasar y yo te amaré. Yo te amaré porque amaré y yo te amaré porque amaré Y mi corazón de cantar, siempre brillará Y yo te amaré, yo te amaré por siempre En el anón de peines en la cama, que el viajante se va a trazar Y mi corazón de cantar, siempre brillará Y yo te amaré, yo te amaré por siempre En el anón de peines en la cama, que el viajante se va a trazar Y yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Y yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Porque esta es la mejor, haciendo música recto Y yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Y 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 yo te amaré, yo te amaré Gracias.